Hasta el momento el 40% de los comerciantes no han cubierto su deudo con la administración de mercados, así lo dio a conocer Gustavo Tezcucano, encargado de dicha área. Ahorita nos faltaría yo creo como el 40% del total. Habíamos estado firmando convenios, no habíamos estado procediendo, pero hoy estamos ya procediendo en contra de los que no están pagando a tiempo, estamos ya haciendo convenios, tenemos ya algunas sanciones, tenemos ahorita dos clausurados y pues la gente al ver ya que se están aplicando sanciones, ya están acudiendo y yo creo que en un término a lo mejor de los meses estamos con el 40% del mercado, tanto del Benito Juárez como del Ignacio Zaragoza. Comentó que no habrá descuentos y que ya se han registrado sanciones. Estamos viendo de que probablemente se le ayude a la gente que es cumplida, hay gente que dice, oye yo te vengo a pagar el año, me puedes hacer un descuento, bueno pues vemos realmente el historial y procedemos en caso de que sea factible hacerle algún descuento, pero a la gente que nos adeuda años, tenemos adeudos hasta de 8 años y no se habían puesto al corriente, entonces aún habiendo el 50% de descuento el año pasado, pues no procedió, no procedieron a ir y bueno ahorita no hay ningún descuento para morosos. Por último invitó a la gente a cumplir con los lineamientos del mercado y así evitar que sean sancionados. Pues que seguimos trabajando, estamos invitando a la gente a que cumpla con los lineamientos del mercado, porque de lo contrario si ya estamos sancionando, hoy tenemos como 8 sanciones por incumplimiento en el día de lavado. Vamos a sancionar también ya a la gente porque el día de lavado viene bomberos, empieza a tirar el agua y la gente tiene que barrer frente de cada uno de los puestos. Con este último lavado no hubo gente quien sacara el agua, quien barriera e incluso bomberos dijo que pues si esa situación iba a pasar, que entonces ya no iban a acudir, pues no tiene caso llenar de agua y que al final de cuentas todo lo... Con imágenes de Alicia García para Informativo TV, Brenda Jiménez.